Hola chicas, antes que se apliquen el maquillaje se tienen que poner primero el primer de rostro para que nos dure más nuestro maquillaje y bueno, primero me he aplicado el corrector de ojeras para que cuando me aplique el color blanco en todo el rostro disimule un poco y no sea muy notorio, ¿no? bueno, ahora me voy a aplicar con un lápiz jumbo de NYX color blanco en todo el rostro y me voy a dar de una esponjita o una brochita chicas, ustedes también pueden reemplazar este lápiz por un maquillaje, una base blanca o una sombra en crema de color blanco, ¿no? chicas ahora con un delineador en gel negro y una brochita tipo pincel en puntita vamos a dibujar unas líneas sobre los ojos para hacer el cisne negro que tienen los ojos así tipo de un ave así largo alargado hacia afuera luego trazamos una línea hacia arriba hacia las cejas para luego pintar toda la ceja de color negro eso lo hacemos en ambos ojos y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Luego vamos a aplicarnos un delineador rojo, es un color así, vino. Ahora voy a aplicarme con un labial en crema de NYX, es un color rojo, el tono es spicy. Y me lo voy a aplicar en la parte de adentro del labio, para luego difuminarlo con el color marrón. Bueno, sujetamos nuestro cabello, nos amarramos bien, bien todo nuestro cabello, así como el cisne negro, ¿no? Vamos a hacer ballet, entonces por eso nos aceptamos bien. Chicas, para darle más contraste a nuestros labios, he utilizado un delineador en gel color negro. Bueno, bueno, es el mismo que utilicé para delinearme en el labio, entonces lo que voy a hacer con este color negro es aplicármelo en todo el labio, en el borde, y luego vamos a difuminar con el color rojo, ¿no? Bueno, entonces va a hacer como un degradé de oscuro a más claro en tonalidades rojas. Gracias por ver el video. Listo chicas, ahora por último me voy a colocar mi coronita, no es de Miss Perú ni nada por el estilo, pero quería buscar algo muy similar a lo que usa el cisne negro, ¿no? La que actúa Natalie Portman, la que hace el personaje del cisne negro, y bueno, encontré este que realmente es algo muy sencillo, es de plástico, no es algo ni costoso, Y que lo pueden encontrar también en donde venden para quinceañeras, todo tipo de accesorios. Bueno, chicas, si quieren darle un poco de color, podríamos aplicar un color rojo debajo de nuestras pestañas, como ven ahí, o si no, también lo pueden dejar como al inicio, ¿no? Todo negro. Luego me voy a aplicar mi máscara de pestañas en ambos ojos, para que se vea aún más fuerte en la mirada. Y listo. Con esto ya terminamos nuestro maquillaje del cisne negro. Espero que les haya gustado mucho, chicas. Y ya nos estamos viendo en el siguiente video. Y feliz Halloween para todas y todos. Bye. Chau. Chau.